Vamos a grabar los caballitos Que anda retozando el general en el aguacero Vamos a ver Anda buscando como irse el cabrón Ya se que se escapó acá por atrás Miralo Miralo Y la coque Ella no quiere estar en el agua Y aquí está comiéndose gatito fresco ¿Verdad Coquita? Pero tu pinche chamaco anda en el pinche aguacero Que hace que anda buscando por donde se escapó el cabrón Anda buscando por donde se escapó Pero se va a pescar el culero Miralo, miralo 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 Mira el señor Mira el señor Miralo 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 el señor Miralo el señor Miralo Como le encanta el señor Como le encanta el general Miralo 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 tirar de panza el cabrón pero no se anima le gustaría tirarse de panza pero no se anima quiere bañarse la panza pero no se anima el cánico tíralo tírate cabezón tírate tírate para que te moje todos los lomos tírate cabezón tírate